ahora sí vamos a estar ahora sí con la liga honor en tele mi nombre son vira gotzar un gusto verte de vuelta vamos a ver chicos porque lo que está caliente también en la grieta el invocador que está esperando esto que es la apertura del clausura se viene entonces el clausura y vamos a arrancar con dos partidazos para abrir entonces un nuevo torneo vamos a tener primera católica en contra de hafnett y después crossfire en contra de eso la verdad que recordemos 6 one viene de subir recientemente ganó la promoción así que es el nuevo entre comillas aquí que tiene que demostrar a ver de qué está hecho que nos ha dejado un nice one con un gusto para nada poco la verdad con un gusto bastante atractivo faltan algunas tuercas que apretar ahí pero es un nice one que viene con la cabeza en alto y que prometen aquí en el clausura crossfire que fue uno de los equipos que no les fue tan bien aquí en la liga norentera en la apertura vamos a ver cómo le va ahora pero en otra historia tenemos a católica contra hafnett con ese partido arrancamos la liga sí bueno hafnett que tiene algunos de los jugadores dark cross no dark cross el equipo que perdían contra el buen y descendía tenemos a cartana que va a estar cambiando el rol de jungla a soporte seguirá el efecto cartana es la pregunta desde la parte baja bueno también va a estar ahí ocean que era el jungla suplente justamente de cartana y van rotando entre ellos bueno ocean también pasa a ser parte de hafnett tiene a mist que se suma desde valoros el viejo a cuestión que también viene desde valor justamente pero bueno tenemos a mist cambiando de rol de la jungla al carril central así que unos cuantos re-rolls dentro de este hafnett del otro lado tenemos una católica que solamente mantuvo al carril inferior perdió ahí quizás mucho en el carril central con la salida de kiefer pero llega zafir justamente también desde dark cross uno quizás los jugadores que más rindió en dark cross pero quizás su equipo no supo acompañarlo lo suficiente para poder explotarlo al 100 por 100 en el carril superior llega scrapis de argentina disurus gaming que realmente hizo un gran gran torneo ahí para tratar de reemplazar a arfi que se nos fue a copa klg y en la jungla va a estar raquil raquil que es otro de los viejos conocidos no que estuvo jugando como liga recordemos en la apertura ahora vuelve con su tónico original de raquil y también recordemos que quien entrena a estos muchachos este voté vos que tiene un amplio historial ya con cruz y caos por eso creo yo que se ha mantenido la el carril inferior de la universidad católica así que vamos a ver y recordemos que del otro lado es smash no este coach venezolano si también que estuvo en la apertura en balus al principio después bueno por problemas personales tuvo que salirse pero ahora vuelve entonces aquí para liderar a hafnet bien decías vos católica mantiene a tebo crucificado ya hace un tiempo que vienen juntos hubo un parate en el medio ahí que un split donde no estuvieron los tres juntos pero después otra vez retomaron y vemos la tabla de apuntaciones obviamente de los católicos todos con cero en la tabla de apuntaciones porque todavía no se ha jugado nada pero y si arranca esta liga de honor en tel que realmente se hizo esperar y muchísimo fueron casi dos meses de parate porque estuvo la final ahí en el medio pero realmente bastante largo de tiempo espera una final que nos dejó con gusto a más eh la verdad que los chicos quieren más ligado en orientel ace one tiene una cara nueva así que hay un enemigo nuevo los ninjas ahí para ser prepotentes ante un dark horse y un revir que los vamos a ver hoy también recuerden en la última la última partida del día es entre lo que nos dejó la final allí en el teatro novedades así que quiero ver novedades de estados escuadras que el caballo los tiene revir también las tiene así que atención ahí qué pasó bueno los que se perdieron el improvisado seguramente no van a saber esos adelantos que hemos tirado pero la verdad que esa es donde más se pueden enterar mi querido gotzar pueden seguirnos en nuestras redes recuerden en twitter nos pueden encontrar como lbp chile en instagram lbp chile en facebook como querido lbp chile si te perdiste alguna partida querés revivir algún encuentro puedes hacerlo en nuestro canal de youtube youtube.com barra lbplas ahí estamos entonces los chicos que se vienen con toda y recuerden vamos a tener otra gran final en la fecha otra gran final presencial después de la última fecha de la liga de honor entel y queremos que flote de vuelta así que este clausura a seguirlo muchachos viene con cambios viene con mucha potencia arranca con escuadras que quizás antes las veíamos débiles ahora mejor plantadas ahora ya agarraron el ritmo de la competencia las exigencias que los errores se pagan caro que no podemos dejarnos bueno no pasa nada perdemos una partida quizás la semana que viene trabajamos en otra no porque ese punto quizás te deja afuera de playoff quedaste sexto quedaste séptimo y no perdón quedaste séptimo y no pudiste entrar gasto octavo tenés que pelear la relegación entonces ahora quiero ver el mejor nivel aquí en la liga de honor entel para ver quién pasa a semifinales y próximamente después incluso la parte baja veíamos dar claro tenía dos puntos refire con tres y valoros en tres playoffs con cuatro había realmente mucha paridad en la parte baja valoros que después en los playoff terminó tercero así que realmente cambió un poco la cara entonces valoros en playoff espero ahora sí una liga bastante más pareja no creo que haya tres equipos que se corten sólo como sucedió en la apertura católica ahora tampoco creo que pueda ganar esas primeras siete partidas así como lo supo hacer porque sus rivales están bastante más acomodados incluso ellos fueron los que sufrieron bastantes cambios y tienen que mantener el ritmo después lo que fuese tropiezo durante la apertura hafnet que cambió absolutamente todo el roster vamos a ver una cara nueva de este hafnet un hafnet que dependía mucho las individualidades durante la apertura ahora tiene un juego mucho más en equipo lo que tiene que amar shmers aquí porque recordamos estaba bueno lucas negro que estaba como equis gamba gamba gato crack esos jugadores que ya no compiten decíamos llegan cambios también llega un rookie al carril superior con un nombre tremendo de hecho de hafnet tanto gamba como ex que era lucas negro y ninguno de los cinco que estaban en hafnet está compitiendo por eso gato crack tampoco es raro eso deja una antesalada de lo que le pasó a la apertura no no sea un hafnet que arrancó con problemas de repente tuvo ahí buenas victorias el tema era la inconsistencia en ese equipo no porque podían ganar a los más fuertes como pasó que bajaban a católica que bajaban piando le sacaron le cortaron la racha dark horse por ejemplo y al otro día perdieron con frostfire entonces es un equipo de fútbol así que ahí estamos entonces arranca la liga de honor entel vamos a la fase de selección y bloqueo de campeones mi querido gotzar católica esports contra hafnet es por la manada de lobos aquí para hablar después de los bloqueos de akali también se viene yumi pero gotzar quién entrena estos muchachos decíamos por parte de católica esports teo es el entrenador el entrenador de hafnet schmerz bien decías vos parche 9.10 y umi que hace su aparición pero como bloqueo y umi que ya he visto varios streamers también que dan una vuelta por la casa y dejan su porteando se van a hacer un café pasan por el baño mientras y haces objetivos tenés oro compras no pasa absolutamente nada así que un campeón muy nuevo falta acostumbrarse recordemos la definitiva es muy parecida a la de zona en el área de efectos y recordemos que si pega varias veces de raíz al piso tres veces tres veces te enraíz al piso ahí estamos entonces y después entonces los bloqueos que son dakali el hijo del rey haraban chase que no van a estar de parte de católica del otro rexai para no ejercer una presión en early de parte de hafnet esports que no quiere ver enfrente ese campeón atrox para no asegurar el carril superior o por lo menos seleccionado como flex y también estamos afuera hablando un poco no lo que puede llegar a mostrarnos scrap y decimos que es por de irelia lo sé muy bien o si no va más por los tanques bueno va a aparecer con esterelia entonces aquí como primera selección del otro lado no van a ver bueno el silas si no está bloqueado es realmente una muy pero muy buena opción nautilus que seguramente está en manos de cartana este campeón que ha vuelto a tomar prioridad porque realmente en fase de líneas durante la partida tiene mucho control de masas pega fuerte y aguanta una barbaridad es que el golpe maestro recordemos aturde con un básico sea el único campeón dentro de la grieta del invocador que aturde con un básico es una gracia y vamos a ver entonces aquí que los chicos se vienen demasiado fuertes y quiero ver qué pasa con cartana pero el otro lado vamos a ver también es que se viene ráquil con raíz para su compañero veremos ráquil que es un río que va más a la utilidad no darle recursos a su compañero de equipo quizá antes en católica teníamos un cypher que prioriza más bueno saca bastante llegan problemas con secciones como cacix por ejemplo que apareció en unas cuantas oportunidades queremos a raquil no lo veo tanto en esta semana para raquil pueden llegar a ser dos opciones muy fuertes incluso se juan y con el el ya siempre lo decimos combina muy bien las entradas pero bueno y de todas maneras está en el carril superior va a aparecer aquí la caixa para cuestión cuestión que ha mostrado un gran nivel con este campeón y es por eso entonces que tampoco lo quieren dejar pasar y es una gran combinación con autilus se ve mirá fijate directamente dicen que raquil sirve con este campeón que tiene una gran combinación con irela y con brown en el desenganche y la incisión y es por eso que no quieren forzar nada sin que esté planeado y por eso que hafnet le saca un arma de iniciación brutal a católica se juegan y bloquean de todas maneras católica todavía tiene la posibilidad del flex entre ser él y el raíz el tema es que no vea scrappy jugando con raíz me parece que más una selección para zafir la figura entonces que se va a bloquear aquí por parte del equipo de católica y es que bueno fiera es un campeón que podemos estar mucho a irela incluso le puede evitar ahí el control de masas y es por eso entonces que viene el bloqueo draven que tampoco estará aquí disponible para cruz bien protegiendo el early el mal early que tiene caixa no si así que vamos a ver quién va a acompañar mi querido gotzar al pelado al bigote el seguro de french or brown a brown que ver que selecciona cuestión uno de los mejorcitos que tiene hasta de lo mejor veremos si puede ser ese jugador carrino si destinan todos sus recursos a él no me sorprendería realmente porque es un jugador con mucho potencial de carril lo hemos visto en valoros justamente siendo una de las figuras de ese equipo a ver ahora que se viene aquí la selección guarda porque me parece que real inferior tranquilamente podemos tener un cruz con lucian lo vimos con esta selección le sienta muy cómodo y aparece el que haría el dios ya no sé si la selección prioritaria es que tenés un nautilus enfrente lucian va a pinchar un poco en el mid late yo quizás hace una vaina el tema es que vaina me parece estar en un momento donde la puedes castigar con facilidad pero bueno la saia va a ser la opción entonces también para evitar un poco simplemente porque es una buena selección yo creo que estaban por piquear vain pero al tener un nautilus enfrente recordá que la definitiva es un impulso al aire teledirigido no te lo puedes sacar con absolutamente nada que mejor que no forzar quizás una intimización de fajín o quizás algo que tenga que exponer la vida de brown sino que apretar la definitiva te vas para arriba y en el proceso que estás esquivando la definitiva de nautilus también dejar las plumas para después en realizar es una buena selección hay que ver qué tanta potencia puede ejercer en el juego temprano del otro lado entonces tenemos a lisin que le contestan con hola hola vamos a ver lisin que también fue una de las elecciones prioritarias por parte de ocean durante la apertura lo mostró unas cuantas partidas así que obviamente no nos sorprende veremos aquí que estarán llegando al carril superior bueno ramble que ni siquiera lo duda aquí el equipo de halfnets interesante este carril superior le puede jugar muy bien al intercambio para Irelia yo compro este ramble en top así que cuidado entonces porque nos queda rice y silas en el carril central parece para mister recordemos que mister era el jugador de balurus que estaba en el rol de jungla y era el jungla suplente porque ocean es el titular pero hoy está de carril central vamos a ver ahí mister entonces cómo puede llegar a funcionar ya no sé porque no, mister será el titular ocean era dark crowds y mister será el valor no, no, pero acá ese ah, sí, acá es el suplente acá es el suplente acá es el suplente algo que me atrae de esto es lo que pueda pasar con lisin recordemos, tanto lisin como Olaf son jungleros de early, son jungleros de invasión, son jungleros que les gusta ir a buscar el partido en la fase temprana del encuentro donde si Olaf no consigue una muerte tiene herramientas como para en el mid seguir ejerciendo presión y recordemos la ventaja que tiene es el gran Ragnarok que le permite traspasar la línea frontal y ser ofensivo por ejemplo contra Zaylas que va a copiar la definitiva de Brown sobre ese lisin sobre Nautilus ahora lo importante es lisin, a lisin empieza mal y ya tenemos medio partido en el tacho basura vas a ser un campeón de utilidad, no más que nada tratar de entrar por el flanco y meter la definitiva el tema es que tienes una Zaya, entonces también es difícil de posicionar la Zaya al Raid sabes que daño te va a meter un montón, lo que menos querés es acercarlas a tus carries, también puedes tener CC pero seguramente te saca un Sonya para evitar entonces ahí esa caída rápida y ya va a tener que tener mucho cuidado Ocean, un buen juego temprano el tema es que Olaf es un campeón que te puede trackear muy bien la jungla y es ahí donde puede llegar a sacar alguna ventaja el equipo de Católica decíamos que además Scrapy con Irelia te diría, si Olaf, quiero ver las runas de Zolab porque seguramente lo veamos o con Sentinela Zombie para trackear al lisin y tenerle una ventaja porque lo que tiene que hacer acá Olaf es ganarle en velocidad al lisin lisin tiene una jungla muy rápida, una jungla muy didáctica puede cambiar el pad cuando quiera, puede ejercer presión cuando quiera en cualquier línea Olaf no lo puede hacer con tanta facilidad, si por la velocidad que tiene pero no con la versatilidad de un lisin que te pasa una pared por ejemplo lisin es de los pocos junglas que busca a los rojosos en los primeros niveles por eso, porque es muy versátil lisin entonces Olaf, si tiene el Sentinela Zombie en la runa de dominación si es que va con esa ruta, me parece que es una gran herramienta que tiene para trackear al lisin y por lo menos, al no ser tan versátil tener más velocidad de movimiento, por ahí le puede generar llegar primero a la sensación del lisin y congeniar ahí si no, vamos a ver un Olaf con el Conquistador el Conquistador de todas maneras ya en este 9-10 está bastante tocado y recordemos lo más importante quizás es el cambio en el escurridizo que ya no aparece más al minuto 2 horas, 3-15 es un cambio importante en el passing de los junglas y hay que ver entonces cómo deciden armarlo en base a estos dos equipos de todas maneras ya llevan más de un mes no practicando desde que está este cambio incluso en el live ya está el 9-11 pero bueno, vamos a ver entonces cómo deciden adaptar sus rutas en base a esto dónde van a priorizar, antes era mucho sacar carriles central que puedan generar presión en línea para que el carril central pueda derrotar y ganar la pelea del otro escurridizo y así controla los escurridizos ahora eso ya no sucede tanto como decíamos este cambio entonces me interesa ver aquí qué van a plantear los dos junglas porque Ocean nunca me terminó de convencer lo que hizo y nunca pudo destacar lo suficiente me parece no me acuerdo, pero me parece que la oleada del 3-15 es la que tiene el canon sí, la tercera oleada es la que tiene el canon por eso, por eso no hable también hay que ver, hay que ver, vamos a hacer la tarea ahora porque no me acuerdo, yo sé que el anterior no pasaba eso por eso es que como no tenías el canon en línea podías salir tranquilamente porque no era de prioridad quizás ejercer perdías dos súbitos, tenías el escurridizo, ganabas ventaja en jungla después lo ganabas por otros lados pero ahora si tenés el canon en la línea obviamente tu prioridad va a ser el canon para el Carly central o para el Carly inferior que el escurridizo en ese momento para las líneas así que vamos a ver entonces ahí los chicos que van a ejercer recuerden, esto es la Liga de Honor Entel el hashtag Liga de Honor Entel para opinar la use de los cruzados contra la manada de lobos de Huffnet y Sports aquí para abrir esto que es la nueva Liga de Honor Entel hoy edición Clausura así es entonces arranca Clausura Católica que tuvo una apertura tremenda en la fase de ida veremos esta fase de ida victoria, racha, racha de 7 seguidas ganó todo en la ida y desde el lado azul siempre veremos hoy en el lado azul como arranca aquí en contra de los lobos si puede tratar de repetir entonces ese gran arranque que tuvieron te voy a contar algo ¿qué me vas a contar? me parece que estoy escuchando algo me parece ¿estás escuchando algo? yo no escucho nada me parece que lo estás viendo y me estás haciendo trampa no, no, estoy escuchando ah, sí, te veo no me diste retorno vamos a ver entonces aquí en la Liga de Honor Entel me parece que ya están ahí atención porque recordemos Huffnet tiene a Mist en el carril central que es el suplente de Ocean quiero ver qué tanto puede hacer aquí con sus ailes en el carril central porque ambas composiciones están buenas me agradan las dos solo entretenidas si hay que ver Ocean ahí por el río quizás puede encontrar alguna ventaja me parece que tenés niebla y tenés océano tremendo, la niebla ahí te puede llegar a agarrar sin misión es que esto solo me deja nada más que cuestiones acá, hay que ver bueno, hay que ver quién toma las cartanas en el asunto, ¿no? vamos a ver y si Metavius a la meta fuerza vamos a ver entonces aquí los chicos que se vienen rápidamente recordemos cruz y caos también en las manos de Tebo aquí el entrador de Católica que viene con Racky, el Scrap y Zafin en el carril central vamos a meternos a la grieta del invocador en cualquier segundo para ver cómo arranca esta Liga de Honor en Tel recordemos tuvimos la final en el teatro novedades que estuvo explotadísima queremos otra en Chile y así lo vamos a arrancar atención entonces porque los chicos salen de la base nomás así es, entonces estamos aquí en partida qué lindo, qué lindo que es volver a verte League of Legends de Liga de Honor en Tel que arranca la partida vamos a ver entonces ahora sí siguen señores prendan sus motores porque que arranca la grieta del invocador y de color rojo 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 sangre donde clara sus fauces el lobo está el equipo de Halflet Esports así es, en la vereda de enfrente en la agenda inferior izquierda de sus pantallas tenemos a los cruzados tenemos al equipo de Católica Esports atención entonces aquí rápidamente en un minuto de juego no pasa mayores no pasa absolutamente nada se ven los jungleros Lee Sin por un lado Olaf por el otro quieren tratar de conseguir ventaja y vamos a ver porque qué te dije qué te dije Olaf ¿sabes con qué runa fue? con Conquistado con Conquistado no, pero si yo la veo yo la veo vamos a ver entonces mi querido Godzilla arrancamos porque la runa seleccionada es aliento agónico para Metabit todo tranquilo Conquistador doble Scrap y Rakil en jungla Zaphir que viene con el Cometa Arcano Cadencia Letal para Cruz Caos que viene con Guardián estrategia ofensiva para Cuestion no hacía electrocutar daño un copo aumentado para Miss y Cartana ¿sabes con qué viene? con la réplica activada que lo va a tener Nautilus Vemos también a los dos junglas arrancando por la parte baja de la grieta del invocado Rakil en su mejora roja Ushan en la mejora azul vamos a ver uno va a ir por los lobos el otro por los dagarracos entonces tratando de hacer una limpieza rápida esperar a que aparezca ese escurridizo y veremos por cuál van si se encontrarán en la parte alta probablemente los dos al haber arrancado al mismo lado del mapa se terminen encontrando en este escurridizo meta que por el momento no quiere presionar demasiado la línea los dos tranquilos se miden en la parte alta y guarda porque Scrappy tiene un potencial de carry primero cuidado porque Minisa sufre el intercambio seguro del Cometa Arcano pero todavía no puede meter esa habilidad esa habilidad básico característico de Miss para característico de Zaylas para ejercer electrocutar y una Kaisa que tiene que aprovechar de que Cruz con sus manos en una Zayas no tiene una potencia bastante fuerte en Earth no es un Draven no es una Vayne así que puede jugar algo tranquilo vamos a ver entonces veremos acá Cuestion irá por el Muramana esta Kaisa con Muramana esta Kaisa con Muramana le puede sacar una ventaja buenísima porque puede manjar la fruta con Scrappy ya empieza a jugar la jugada agresiva encuentra el nivel 3 intercambio de daño contra Metavi pero termina perdiendo más de lo que gana y ojo con Ocean opa viene Rakil desde la jungla ahí está la torrente marinar uy destello ofensivo de Rakil primera sangre entonces para Metavi Ocean en el carril superior ofensivo en Metavi también pero falla el arpón no está ralentizado lo prende en fuego está la onda sónica no la quiere ofrecer Ocean se lo queda entonces Metavi que tanquea el último tiro de torre doble asesinato para el carril superior que error que comete lo usa acá se quiere meter ahí Rakil lo comen por atrás el tema es que Scrappy ya había perdido bastante vida en ese intercambio contra Metavi y Rakil cuando lo llevan por atrás dice bueno tengo que entrar acá y tratar de salir con el destello no confiando en que el control de masa de Scrappy podía llegar a salvarle la vida termina quedándose con el doble asesinato encima le forzan el destello a los dos jugadores está bien fue dos flash por dos flash pero terminaste quedando el asesinato doble para el Rumble que te importa buena ventaja acaba de sacar el carril superior que ahora Scrappy va a tener que ser mucho más cauteloso Scrappy que está complicado en el carril superior ahora por la ventaja que tiene Rumble venía Lee Sin desde la jungla que le decía esta es una batalla Metavi obviamente por tener a Rumble y su robot le dijo es una robobatalla y le dijo vencerán ahí con la meta fuerza impresionante contra Rakil que decíamos generalmente los Olaf cuando van con conquistador utilizan el destello para ser más versátiles no como cuando van con depredador que generalmente utilizan el Fantasmal y es por eso que Rakil hoy tuvo que forzarlo muy tempranamente había entrado bien pero claro no tenía el track de Ocean entonces Ocean le ganó ventaja y Metavi que ahora en el intercambio no se tiene que confiar porque Irelia no porque vaya a 0-1 deja de pegar es que tiene una oleada bastante grande enfrente de todas maneras va a jugar agresivo guarda porque Rakil está en la parte alta guarda que lo quiere ir a buscar debajo la torre Ocean que ya empieza a subir aquí Metavi trata de meter algo de daño entonces Scrappy que tampoco tiene mucho maná no van a poder entonces ir a buscar este dive y fíjate como Metavi fue rápidamente por las Ninja Tabi incluso también saca un poco más de armadura con esa cota tratando de aguantar los embatas aquí por parte de Scrappy y es que lo que le sirve a él hoy es tratar de seguirle el ritmo a Irelia en el en el farmeo porque ya que va a 2-0 lo único que tiene que hacer es tratar de farmear ahora tiene armadura para aguantar los intercambios entonces puede jugar de igual a igual y no va a estar el zoneo característico de un Irelia en el Carly Superior entonces tiene para ofrecerle esa presión la única ventaja que tiene Irelia todavía son las pociones de corrupción algo que le dejaría bien parado si es que quiere ir bastante ofensivo contra Metavi pero tiene que aguantar un poquito más ya sabe que Ocean por lo menos ahora sabe que Rakil está bastante atrevido si lo sigue atreviendo bien puede ser una ventaja y guarda porque tenemos el primer dragón de los infiernos objetivo importantísimo que ambos equipos obviamente van a querer asegurar ambos jugulares que lo pueden hacer aquí en solitario pero guarda porque Ocean para atrás no hay visión eh cuidado porque Caos está adelantadísimo Cruz también y no hay sentinelas Cartana ahí va que no tiene opa una pasiva de Brownie tampoco le puso el golpe maestro teleportación ofensiva de parte de quien de parte de Zaylas con las cadenas pero no pasa nada es que la línea de dragado de Cartana fue muy... no, es que fue cuestionable la línea de dragado de Cartana y por qué no le puso el golpe maestro a Caos es que quiso ir a buscar a Cruz como sea pero tiene una línea de dragado muy lejos de todos no estuvo nunca ni cerca de poder iniciar Miske termina gastando encima la teleportación para tratar de asistir ahí en el carril inferior guarda porque hay visión y si lo empiezan acá pueden responder Rakil que está por la parte baja ahí van a ver ese sentinela entonces de todas maneras ambos carrilos centrales pueden rotar los dos ya tocaron el nivel 6 obviamente Miske puede tener mucha más influencia con la definitiva guarda porque se viene la respuesta por parte de Católica Atención porque está el doble castigo quién se lo va a quedar Rakil y Caos que toman la aposta ahora del dragón Miske que tarda en bajar y es por eso que toma ventaja el equipo de los cruzados Cartana a sacar el foto no existe más todavía sí porque aguanta ese Nautilus el escudo y Caos con el destello defensivo que todavía no consigue la fisura glacial y es por eso que no pasa mayores pero cuidado el dragón todavía sigue en disputa mi querido Gotzer cuidado con Caos que protege a Rakil cuidado porque el dragón está muy bajo de vida la vida de Caos que están muy bajo de vida los dos equipos y es por eso entonces que lo van a terminar soltando este objetivo acá responde bien Católica las intenciones de Hafner de todas maneras bastante, bastante año terminan recibiendo Zafan con lo justo algunos miembros incluso habíamos sabido que esa onda sónica podría haber conectado y lo podría haber matado pero se termina salvando el asesinato queda en manos de Zafir y bueno, es que si yo crees en Rise es que empieza a sacar estas pequeñas ventajas es que las necesita sobre todo porque ya vio que Miss no le va a temblar el pulso en utilizar la teleportación el tema fue ahí que yo no sé qué tanto mapa va a ofrecer los cruzados de vuelta la verdad que la entrada de Lee Sin fue perfecta fue sin visión a un tiempo que no sabía los cruzados que se podía imaginar un Lee Sin en el carril inferior el tema es que falló Cartana recordemos Cartana ex junglero ahora en el rol de soporte el efecto Cartana cuando Cartana jugaba bien en Dark Clouds el equipo le iba bien las dos victorias que sacaron fueron gracias a dos muy pero muy buenas partidas de Cartana con Gragas vamos a ver aquí si también sigue pudiendo marcar este ritmo si será el shot caller también o después me gustaría escuchar un poco para saber quién es el que lleva las riendas para mí fue Gullion Gullion entró sin visión al carril inferior había inspeccionado bien el sector de abajo recordemos que después fueron a buscar el dragón entonces me parece que las intenciones ahí de shot calleo por ahora estarían en Ocean me gusta cómo está manejando la visión Haffnet en la parte baja fíjate bueno ahí termina acá un sentinela tres sentinelas de control hay tres sentinelas también ahí para poder trackear bien a Rack y evitar cualquier movimiento por parte del jungla aquí de Universidad Católica fíjate nada de visión por parte aquí de los cruzados entonces en la parte baja que esto también habilita entradas como esa de Ocean no vemos salir un sentinela de control en la triple maleza no más guarda porque todavía Cuestion no toca el nivel seis Cartana que sí ya lo alcanzó Cruz y Caos también cuentan con sus definitivas y guarda porque Rackle quiere empezar a ganar la visión en la parte baja quieren ir por ese dragón minuto nueve dragón importantísimo sabemos que los dos equipos no van a cederlo incluso vimos ya esa primer pelea por equipos que se dio alrededor de este objetivo y guarda acá y guarda por Couchen está en otra parte del mapa no sé si puede responder Olaf que va a bajar entonces la teleportación de Misty no está recordemos ya la gastó en el sector de abajo para absolutamente nada porque no salía bien la jugada que empezaba Ocean con Cartana tiene también la definitiva de Nautilus línea de grado contra la pared pero tiene que forzar el destello porque si no pisura glacial y a casa están llegando de todas maneras Misty Ocean hacia la parte baja y guarda acá Ocean que está un solitario bueno ahí Cruz tratando de ganar algo de presión el tema es que puede puyar la línea sin problema acá el carril inferior de Católica guarda porque la abducción y la persecución de parte de Zaylas excelente la patada de dragón de Ocean le grita en la espalda y es por eso que se queda con la muerte de Ryze así es entonces otra buena entrada por parte de Ocean cuando estaba por salir a la definitiva Zafel dice nada que hacer mientras en la parte alta guarda acá eh filo de vanguardia y baja los misiles de parte de MetaV que quiere jugar el individual pero no puede ser recalienta sí se recalienta el celular porque Rumble tuvo que salir de la pelea eh está recaliente porque tampoco le puede salir bien ahí la jugada entonces a MetaV tiene que forzar el destello de manera defensiva mientras el escurridizo es por parte de Católica de todas maneras fíjate Zafir que recién está saliendo de base no tiene teleportación Karnet arranca algo pasaba con Cartana eh algo pasaba con Cartana me parece que lo habían agarrado y ahí está ignición activada de parte de Brown pero lo que importa lo confirma Zaya cuestión que reposiciona pero que importa le roba rápidamente Miss la definitiva y había otra fisura alacial y también la fisura ahora de parte de MetaV que viene con el fuego por atrás está aturdido MetaV que lo agarra muy bien Scrappy que recordemos casi le gana el individual en el carril superior eh teleportación de ambos carrileros superiores pero es Scrappy entonces el que termina confirmando ahí la vida de Miss y guarda porque va a ser dragón van a hacer un par de revestimientos también en el carril central Miss que robaba bien la definitiva el tema era que ya tenía la desventaja ¿no? ahí porque Cartana ya no estaba como para poder ser parte de la pelea Cuestion estaba bastante bajo de vida Ujian que llegaba sin la definitiva y es entonces donde se le terminan complicando las cosas a Haffnet es el 2 por 0 y dragón de los infiernos encima para el equipo Universidad Católica la manada de los lobos que yo creo el mayor problema es la administración de teleportaciones las dos que han utilizado ha sido para tratar de intentar algo que ya estaba más o menos roto del principio es que por eso me parece que fue más para tapar algo que ya estaba roto y no sé que tanto sirvió yo creo que no era ni siquiera necesaria gastar la teleportación en ese momento además sabían que Raquel estaba por la parte baja estaban jugando bastante adelantados aquí donde Cartana tiene problemas ya no tenía el destello y fíjate acá como cuando tratan de ayudar a Cuestion se termina quedando fuera de la pelea después dice no es que acá ya no puedo entrar nunca fíjate llegaba Metavi pero también estaba Scrappy y Cuestion no pudo ser parte de la pelea entra último momento pero ya era todo para el equipo de Católica entonces te digo algo Godzar no sé qué pensamos pero para mí Cuestion salió de la pelea muy antes porque podría haber repocionado para la izquierda estaba más tirado a la fosa del dragón le iban a hacer pill comía Metavi por abajo y Cuestion podría haber pegado él se tiró fuera de la teamfight solo y cuando quiso entrar bueno vos lo dijiste ya te dirán muy tarde es que yo creo que más hay un problema de comunicación me parece no porque Miss fíjate cómo roba la fisura Glaceli y rápidamente mete mucho control en masa lo que podría haber significado y sí que Cuestion pueda meter daño libre es que me parece que Cuestion no contó con eso y es por eso que también salía pues acá no tenemos mucho CC me pueden agarrar bastante fácil no tenía el destello bueno sí tiene ambos hechizos de invocador pero prefirió resguardarse no correr ningún riesgo y ahora los dos equipos empiezan a jugar alrededor de Esteraldo para tratar de abrir el mapa pocos revestimientos han caído uno solo en el carril central lo que va de la partida la ventaja en últimos golpes hasta ahora está bastante parejo en todas las líneas la mayor diferencia la vemos en la parte baja 18 últimos golpes a favor de Cruz bueno en el carril central también tenemos ahí un poco más de 20 a favor de Zafir entonces Zafir que tranquilo pero ha sido ha impactado mejor cuando pudo aparecer es que lo controla mejor a Mist y le rompe el tiempo de la salida de la línea atención con Cartana que siempre que va a la cámara alguna definitiva de caos se está comiendo eh cuidado también con la protección de Oh ya la salvaguarda que no alcanzaba inclusive la curación de cuestión malgastada también imparable grita Ragnarok el vikingo la reposición de Reiss que queda en la nada pero esto puede ser más revestimientos y Thor repara el equipo de la UC eh recordemos que tienen dragón del infierno también y es por eso que los combates van a favor del equipo de los cruzados Metami que se confunde y Scrapi que no lo va a matar porque tiene que diviar eh si una definitiva lejos no porque pensó que Scrapi iba a retroceder pero Scrapi se planta y no más porque si Metami hubiese utilizado la definitiva bien sobre Scrapi podría haber conseguido el asesinato fíjate Scrapi tiene que retroceder y ahora si esto va a ser heraldo para el equipo de Católica y Cartana que está haciendo una especie de gástrox no porque cada vez que lo encontramos problemas para él si si ojo también porque Irelia no se va a base fuerza la última poción de corrupción que tiene con la que puede volver bastante bien al intercambio contra Metami y que Metami todavía no tiene el destello eh cuidado con eso pero mi querido Godzar Heraldo a ser activado en línea el carril central se ve atractivo ya no hay más revestimientos entonces pueden tratar de asegurar la torre que quieran se pueden juntar buscar algún dive porque no tienen buen daño como puede ir debajo de la torre bien decimos si Rakhil puede utilizar el Ragnarok no le va a importar el control en masas entonces lo que diría es de Cartana es que está jugando demasiado confío y muy adelantado con este Nautilus por más que tenga la línea para salir los golpes conmocionantes por parte de Kaos siempre terminan llegando antes o la fisura glacial las plumas de Cruz acá nunca está pudiendo salir fijate forzaba el kilómetro de todas maneras termina cayendo y muchas de estas jugadas vienen por un poco de exceso de confianza quizás a la hora de donde se está posicionando y también porque están jugando sin visión lo que está habilitando que Rakhil entre por línea por río por donde quiera los primeros niveles manejó bien la visión Huffnet pero de a poco Católica se está adueñando es que Gartana me parece que no se halla porque enfrente tiene una saia una saia que le cuesta llegar a este Nautilus una saia que se puede reposicionar en caso de que tenga problemas con la definitiva ahora ya que la tiene entonces como que la presión que podrían haber ejercido con Nautilus era en early pero claro tenés una de sed de late de mid game entonces que puedes hacer con un Nautilus más que intentar cosas y cuando lo intentaron no estuvo a tiempo entonces no estuvo fino con las habilidades entonces lo que tenías para hacerlo lo tenías para hacer en los primeros 5 o 6 minutos de juego ya te pasó la hora y encima Kaus está muy muy atento a las fisuras glaciales que por ahora son un problema para el equipo de Huffnet y aparte fíjate Cruz ya tiene una buena ventaja la Kai'Sa de todas maneras que ya tiene ahí entonces el hermano en mi un terminado veremos entonces cuánto efecto pasa que guarda acá Metabi cuidado con Metabi que está adelantadísimo gana tiempo entonces con el cronómetro lo tienen que sacar de ahí de alguna manera sacale foto no existe más está muerto muertísimo el carril superior de Huffnet los lobos aullan por ayuda asistencia de parte de Miss pero no concreta ni es otro que muere Cartana de parte de Irelia todos giran otra muerte doble dragón del infierno entonces para los cruzados opa y era el del carril inferior es que estaban peleando por la visión ahí Metabi muy adelantado solo esto es algo que recalcamos siempre cuando uno va a jugar la visión no tiene que separarse el equipo sobre todo cuando sabes que tenés varios jugadores cerca que está esa posibilidad de que te encierren hay control más a Metabi si tenía el destello pero tratando de ganar tiempo para que lleguen sus compañeros y ver cuánto lo podía guardar muy bien ahí Caos aguantando hasta último momento y conectando la fisura glacial para levantarlo por los aires que no puede hacer nunca Metabi termina cayendo una definitiva Zafir también para cerrarlo por detrás y guarda porque no el cabezazo que no llega a impactar aquí en contra la torre Cartana que nuevamente termina cayendo es un Nautilus pero lo están haciendo de papel es que lo están mandando al fondo del mar de donde salió lo quieren enterrar lo quieren hundir de vuelta así que mi querido Godzar 7-3 el marcador en 17 minutos doble dragón del infierno y ahora si Scrappy venía por atrás en algunos momentos si Raquille sabía quedaba atrás en jungla en algunos momentos si Saiya se le estaba complicando imaginate ahora mira 3-0-4 Saiya Traice que viene bien también una Irelia que sufrió al principio pero también se logró parar y encima con doble dragón del infierno y ¿sabes qué? el tercero es del infierno también si lo consigue la UC yo te digo el partido está en la bolsa porque lo que van a pagar estos muchachos no creo que Hummels lo pueda aguantar hay que ver cómo puede aguantar decíamos Ocean no había arrancado mal incluso ese asesinato doble para meta decíamos bueno acá pueden marcar una diferencia sacar una ventaja importante recordemos un jugador rookie que está recién teniendo su primera experiencia contra una Scrapi un poco más experimentado estaba llegando Raquel cae también la torre del carril superior la segunda que ya estaba muy pero muy tocada en la parte baja fíjate Zafir lo adelantado que está y poco le importa porque toda la visión es católica en este momento sobre todo por la labor de Sentinela que estaba haciendo también Saiya recordemos que seleccionó rápidamente el Trinket y ahora tiene 25 tiene más que su soporte es que también para prestar atención a Kavos que está peleando mucho no le importa mucho la visión está ayudando simplemente cuando va Raquel por ahí limpia Sentinela en la previa de alguna jugada si no, no fuerzan absolutamente nada pero van y buscan atención sobre el soporte que está regalando oposición sobre un Ocean que la verdad no lo hemos visto en todo el partido más que en el carril superior y esa sin tensión del carril inferior que salió bastante mal así que vamos a ver qué pasa al próximo es de las nubes está hablando de las nubes entonces vamos a ver si pueden ir por a él el tema es que bueno Católica en este momento es dueño absoluto del mapa maneja entonces aquí la presión en ello de las líneas Kavos está encerrado debajo de sus torres no está pudiendo hacer demasiado más que aguantar tratar de esperar un poco el tema es que son dragones infernales es una ventaja duro extra digamos aquí en el daño de Católica y el tema es que Meta y tampoco lo he visto muy bien con las definitivas hasta el momento con este Rumble no ha podido marcar una diferencia en las peleas realmente tendrán quedando o muy atrás o no donde van los rivales y es por eso entonces que tampoco pueda aportar desde el daño lo están yendo al focus porque también queda muy separado Misty y Quest que no están pudiendo entrar con el resto de los compañeros Objian que también se está empezando a quedar atrás en la partida y encima está yendo por esta itemización de daño entonces realmente carece una línea frontal half net en este momento que pueda soportar todo el daño que tiene el equipo de Católica que ya tiene un Cruz que tiene una ventaja muy pero muy grande en comparación a esta caixa fijate acá casi 2.000 de oro 1.800 1.900 para él en la parte alta bueno las jugadas están más parejas 400 menos de oro separan estos dos jugadores 500 entre los jungles el carril central también estamos alrededor de los 1.800 entonces cuando los carries tienen una ventaja de oro fuerte se te complican las cosas porque tu línea frontal no existe en este momento para half net es que el único carry que tenés en half net es caixa Zaylas te va a carrear la partida no sé a esta altura le fue muy mal un Lee Sinque quería carrear pero no pudo Cartana en sus manos tiene un soporte que va a servir de línea frontal recién en el juego medio porque la verdad que viene 0-4 viene con la intimización retardada entonces no puede ofrecerle un muro de escudo para el equipo de los lobos y en el carril superior tenés un Rumble que no está muy fino con las habilidades cada intercambio que tiene con Scrappy lo pierde en la itemización también le cuesta llegar a ese reloj de nena de soñas que lo tiene que rullar porque si no hoy ya lo vimos tuvo que forzar el cronómetro se murió de todas maneras porque no lo pudieron sacar de ahí no hay un desenganche claro que no sea Mist ahí no entonces como parece el asedio del equipo rival que viene bien y encima tiene dos dragones del infierno aparte de depender de que Mist robe la definitiva de caos para el desenganche claro después cuando tenés Cartana con su definitiva puede ganar algo de tiempo pero tampoco demasiado cuando te entran todos en combo y es ahí donde tiene problemas si half net meta y quizás con un buen ecualizador tratando de ganar algo de tiempo con el slow no di el daño pero son lugares más cerrados porque a la hora de pelear en lugares abiertos se te complica no podes evitar que entren todos y half net encima en este momento es aguantar como puede ¿sabes que pasa? ahora que lo pienso ese Zaylas a lo único que le puede robar una ulti es a caos por el resto de las ultis no le sirve ninguna ojo acá eh porque tiene que forzar el destello metabi aparecían caos con la definitiva de este rise metabi no quiere correr riesgos rápidamente destello hacia atrás entonces evita que puedan llegar hacia él y esto va a ser un nuevo dragón para el equipo de católica el tercero este vez de viento una de las nubes que aumenta la velocidad pero lo hacen de protocolo para ver que toca y el del infierno es el próximo y ese sí ese sí le importa a la UC para cerrar la máxima bonificación infernal en el daño aumentado contra campeones para el equipo de los cruzados que viene haciendo una guerra de ensueño eh por ahora recuerden hashtag liga honor entel para opinar que les parece la apertura del clausura mi querido Gotzar que arrancó fuerte arrancó fuerte una partida entretenida con idas y vueltas que arrancaba Hartnett entonces golpeando primero católica que se recupera una pelea de dragón bastante bastante pareja que al final católica entonces termina encontrando algún asesinato y se termina quedando con esta bonificación y a partir de ahí empezó a dominar el juego acá fíjate cruz que está teniendo una faceta un poco más agresivo más cómodo que lo que vimos durante la apertura pero también veo un católica que destina más recursos a este carril inferior porque lo vemos a ráquil pasar bastante tiempo por lo menos buscar unas cuantas emboscadas o darle recursos aquí a cruz y caos aunque quizás durante la apertura veíamos un cypher jugando mucho más en combo con kífer es que bueno lo habíamos dicho por la por la faceta que presenta esta usé aquí en el clausura le iban a dar recursos a cruz y caos sobre todo tuvieron la ventaja de que el dragón el primer dragón que apareció es de los infiernos entonces los jungleros van a tener tendencia a ir al carril inferior y tratar de eh ganar visión en esa zona entonces lo que quería hacer Lee Sin era ganar ese primer encuentro tener ventaja para un cuestion que recordemos es un carril de late es un carril de mid game entonces le va le va a complicar el early y que mejor que darle un kill no sucedió y es por eso que los chicos fueron a buscar estos recursos y lo aprovechó mejor la usé en el carril inferior de todas maneras cuestion acaba de llegar un pico importante de poder con esta kaisa ¿no? cuando ya tenés el manamiún y el guinzo terminado el muramana perdón y el guinzo terminado es donde empieza a marcar acá un daño importante a la hora de las peleas por equipos y es donde va a tener que tener cuidado católica no se puede descuidar el tema es que ahora cuestión tampoco lo hemos visto pegar cómodo poder estar en una posición donde pueda meter daño porque la línea frontal tiene problemas decíamos cartana de línea frontal poco y nada en este momento porque lo están borrando directamente es que ¿sabes qué pasa? sacaste un campeón con mucho control en masas y fíjate se puede evitar alguno zaphir tiene que estar muy mal posicionado rakil le importa cero lo que le ofrezca cartana y scrappy te va a poner él su zona de juego entonces el control en masas tiene que estar bastante controlado y si por ahí querés fococear a caos que no va a ser una opción tenés la fisura glacial para pausar las rotativas y que te inicie zaphir o te inicie ahí rakil a la vanguardia la verdad que está muy complicado ¿sacaron un soporte potente? sí ¿sacaron una línea frontal potente? sí ¿tenías control en masa? perfecto un nautilus pero contra esta composición mucho no puede hacer me parece Hapnet en este momento tiene que tratar de controlar la visión y jugar al pick up no esperar que un jugador de católica sea de entre de más solo sí porque ese seno le va a faltar va a tener mucho control en masas para poder matar ese jugador en solitario pero daño tampoco tenés el ramble tenés el daño del silas tenés la kaisa incluso que también yendo en esta itemización al que va a buscar la cuchilla oscura puede acompañar muy bien ¿no? al jugador que encuentres mal parado de católica lo puede desaparecer el tema es que las peleas por equipos en este momento claramente favorecen al equipo de los cruzados atención porque Ocean bien decíamos hizo daño y esto puede ser un problema en las instancias donde quede mal parado no así con la gloria justiciera que a los runas del depredador le va a dar esa velocidad aumentada para Rakil que fuerza un conquistador y bueno vamos a ver ahora que pasa con Zafir que pierde el velo de Banshee de parte de la onda sónica de Ocean bueno y empieza también la danza del varón objetivo atractivo por la UC que tiene esta doble bonificación de infierno tiene la ventaja también fuera de combate y dentro de combate con el movimiento por el dragón de las nubes pero no pasa mayor está todo muy pausado tomó el rumbo tomó el ritmo de un choque tortugas esto Godzar no pasa absolutamente nada tranquilidad católica está tratando de copiar la versión y ver si ellos pueden encontrar entonces aquí hay un pick up en contra de Ocean o Cartana que les permita empezar esta bonificación del varón el tema está muy replegado fíjate todas las líneas la presión está a favor de Católica están jugando directamente abajo de las torres no quieren hacer ni siquiera medio paso de más los jugadores de Half Net porque saben que también la definitiva de Zafir los puede ir a buscar y guarda porque empiezan el varón cuidado mi querido Godzar porque en 26 minutos clavados empieza el varón entonces aquí también la usé onda sónica y hay intenciones de Auchan por robarlo pero no le va a dar por ahora tiene que utilizarla de vuelta y va contra Rakil quien el castigo vamos a ver si salta teleportación ofensiva de MetaV pero vamos a ver si no termina tiene que terminarlo tiene que robar eh atención imparable se hace rápidamente también sale a quien se lo queda opa se lo queda entonces la use quien lo asegura MetaV es de oro con el reloj de Alena de Sonia pero viene Zafir saliendo del rango va a ser hoy Cuestion y de Kartana mientras tanto corría de costado le tira una magia un hechizo que desata la ira del mago Opargano contra MetaV muere también entonces Cuestion y simplemente queda Kartana me parece que se lo queda Scrappy y ahí está todos muertos nadie vivo gritaron con miedo a WhatsApp porque es un exterminio para el equipo de los cruzados Cuestion que nunca puede llegar a ser parte de la pelea entonces gasta incluso hasta el destello hacia delante pero nunca se puede meter en rango cuando llega sus compañeros habían caído después una definitiva de Zafir primero para acercar a Scrappy después Scrappy perfecto conectando contra todos salta para todos lados consigue el asesinato doble es el exterminio muere solamente Rakil pero el varón queda para el equipo de Católica acá encima ahora va a ir por el tercero infernal es que el vikingo gritaba Ragnarok se hace imparable castiga entonces al varón y la máxima bonificación de la grieta se la queda los cruzados la máxima bonificación infernal también va para ellos porque acumulan tres aquí y ahora es todo malas noticias para un Hasnete que por un momento se intentaba pero ahora tiene que aceptar lo que le ofrezca el equipo de los azules aquí de los cruzados vamos a hacer la repetición lo que hicimos entraba Metavi primero aquí solo fíjate la teleportación de Scrappy fíjate dónde está Cuestion nunca puede ser parte estaban peleando sus compañeros acá ya había sido uno por uno Cartanas del costado que dudaba si entrar o no mientras Scrappy en el mano a mano contra Mist y fíjate ahora pero Cuestion fíjate usó el destello cuando ya habían muerto sus dos compañeros y después tienen que salir y acá Scrappy después el fill de vanguardia perfecto eh para dar vuelta a las cosas cuando parecía que se complicaba primero un muy pero muy buen stun en contra de los dos carries no el fill de vanguardia lo había tirado antes pero me equivoqué con con su stun ahí con su control en masas y después Cartana que simplemente no le quedaba nada más que hacer que morir y ver cómo se le empieza a caer la base porque cae el primer nivel de la partida también tres dragones infernales el varón para Católica no te quiero decir pero me parece que Hasnett está complicadísimo complicado como Rapiel en chino mi querido Godzare 12-4 el marcador en 29 minutos que vamos a tocar 54 a 42 12k de diferencia 13 11 más hay 11 impresionante el paseo que le está pegando la UC porque la verdad no le salió una más que la del carrillo superior nada no el tema es que no han podido encontrar las jugadas y lo que decíamos como viene la partida Ocean no debería haber ido por esta itemización no de daño su equipo necesita alguien que pueda soportar daño no careces con esta Kai'Sa tenés un Sadler tenés un Ram pero no llegas a aguantar no con la defensa que tiene están tan fideados del otro lado y tienen tanta defensa y el desenganche de Kaos que por más que te hagas daño only sin no te alcanza el burst para llevarte a alguien y guarda porque ahora va a caer también la torre del carril inferior no pueden hacer absolutamente nada para defenderla en la parte alta que también caen y Hamlet que simplemente ve como su base empieza a colapsar de a poco dos inhibidores están tratando de defender cae el del carril inferior puede ser 3 y guarda porque se pone en la última pelea el vikingo grita Ragnarok se hace imparable entre cualquier control de masas y es por eso que nadie le ofrece a la cara ahora Rakil se apaga de la ira pero el que pasa a la vanguard también es Scrappy que aturde rápidamente a Miss está perseguido por la definitiva de Cartana línea de Dragoi Scrappy está complicado pero le frena el avance al equipo de los lobos porque se hacía dorado caballero dorado ahora atacante es triple para el equipo de la UC puede ser cuadrado por favor denle el penta eh atención a ver si le dan el penta Scrappy que quiere ir a buscarlo pero que te hizo era el penta vamos a ver entonces ahí las torretas hermanas que defienden el nexo destruidas ojo ojo el nexo play se lo van a dar entonces quieren ponerle exterminio y me parece que están muy ávaro muy ávaro muy ávaro muy ávaro bueno asesinato triple entonces para Cuestion pero que importa se queda rápidamente Caos y Scrappy gritalo conmigo mi querido Gotzer porque es otro exterminio y mientras el nexo aquí se hace trizas la liga honor en teles GG para Católica entonces suma su primer punto una partida que había arrancado con algunos problemas para ellos en ese carril superior pero después supieron resolver de muy buena manera Raquel dijo vamos a poner los recursos en esa sabia sabían el potencial de carril que tiene crucificados entonces que hicieron un trabajo fenomenal ahí entonces para lidiar en ese carril inferior y a partir de ahí esas pequeñas ventajas que le permitieron sacar esos dragones infernales rotar hacia el heraldo entonces y a partir de esas pequeñas peleas donde quizás sacaban uno o dos asesinatos fueron capitalizando muy bien entonces en objetivos y la partida se fue decantando a poco por el equipo de los cruzados que después coronaron con ese exterminio en el varón y aquí metiéndose tres adentro cuatro dentro de la base para darle un triple a cuestión pero sin más quedarse también con el doble exterminio en esta partida que le ha sentado muy bien a un Católica que vino a ganar no le importó absolutamente nada la verdad que los chicos fueron a jugar su juego Haffnet también pero no se le dio un Cartana que nunca estuvo a punto en el carril inferior parece que es el efecto Cartana Cartana no va bien el equipo no gana vamos a ver entonces también con Metavi que demostró en el carril superior pero todavía le falta no supo cómo controlar Scrappy en el juego medio se le escapó ahí de la línea y directamente fue mucho más que ese Rumble dentro de la grita del invocador un Ocean que para mí concuerdo con vos en esto la itemización no acompañaba las intenciones y tampoco el partido que estaba buscando aquí Haffnet y un Mist en el carril central que por momentos lo intentó pero no pudo congenar con cuestión por ejemplo en el carril inferior las definitivas que robó estaban a un point ganaba tiempo sí pero para qué ganar tiempo contra un club que venía a 4-0-7 o sea es una locura la verdad que Católica ha tenido un encuentro bastante fácil la verdad que Haffnet no pudo hacer mucho más que los primeros 6-7 minutos vamos a ver entonces aquí la primera repetición a lo que hicimos es emboscar el carril superior donde llegaba Scrappy pero tenía a Ushian por atrás Metavi dio pero no llegaba a Rakil fíjate acá lo van a buscar pero perfecto la onda sónica y fíjate como Ushian utiliza el destello pero guarda la onda sónica esperando el destello Rakil para recién ahí saltarnos y entonces terminar asegurando este asesinato Scrappy que va a intentar escaparse como puede Metavi que también va a forzar el destello a pesar de ahí errar su misil después el daño no va a terminar faltando con lo justo van a terminar de todas maneras aquí asegurando van a recibir algunos disparos de la torre pero no le importó demasiado porque era el asesinato doble entonces para este Rumble parecía que Haffnet iba a tener un gran gran comienzo incluso después veíamos las rotaciones del carril inferior por parte de Ushian esa entrada que parecía buena que después Kartana al no conectar su control en masa estaba atacando en nada ven a Rakil que está ahí al lado y fíjate como se empieza a adelantar de nuevo Kartana habilita totalmente la iniciación cuando acababa de forzar el destello no tenía recursos termina cayendo en manos de Cruz aparte adelanta cuando Lee Sin y Miss están empezando el dragón del infierno o sea el mismo le da la ventaja de presión al equipo de los E es que sabés que tus compañías están en el dragón acabas de ver a Rakil porque estaba ahí recién al lado tuyo sin embargo te adelantás sabiendo que todavía está en la definitiva de este brown bueno termina entonces cediendo aquí su vida el soporte también cae en Miss en el intento de defenderlo que si hemos cuestión que no encuentra una ventana para entrar y poder meter daño entonces aquí en la pelea que en dos jugadores era el primer infernal para Católica que a partir de este momento fue dueño absoluto de la partida nunca se encontró realmente en problemas Haffnet que no encontraba como lastimar incluso apareció en la definitiva de Zafir que ya rápidamente incluso forzaba algún destello sin tener que pelear entonces problemas para Haffnet que bueno a partir de esto espero que empiecen a trabajar en estos errores un MetaVic que no lo hizo mal para hacer su primer partida en el competitivo que incluso estaba contra un Scrappy que estaba con su mejor selección exactamente recordemos Scrappy que jugaba tanques pero cuando tiene que poner su cara de malo su faceta de carry selecciona una Irelia que la verdad con Jarman también juega en el Carly Superior pero cuando saca una Irelia la verdad que se pone intratable MetaVic que lo controló con ayuda de Ocean pero después obviamente Irelia estaba sola sola dentro de la grieta del invocador bueno pero así arrancamos la Liga de Honor Norentel Católica contra Hapnet se queda la victoria que sigue mi querido Gotzar tenemos a Frostfire Team en contra de Ace One que va a hacer su debut entonces en esta Liga de Honor Norentel un Frostfire que si vemos viene a salir séptimo durante la apertura entonces tiene la obligación de mostrar una cara distinta mantiene a su entrenador y Tokio Jiro que va a seguir con ellos mantiene el carril inferior Acer y Guardian escritos siguen en la parte alta cambiaron desde la jungla cambiaron el carril central ver quizás si aquí pueden encontrar la solución a esos problemas que tuvieron porque siempre decíamos de Frostfire que es un equipo que el juego temprano lo jugaba bien pero a la hora de empezar a sacar ventajas de empezar las rotaciones a la hora del macro era donde fallaban no podía capitalizar porque a veces estaba como 8 acá arriba sacaban 3 skins y no te sacaban objetivos claro y una locura y no podían capitalizar eso así que ahí no dice séptimo dice 7pm que es no es el puesto de Frostfire es la hora que se va a venir aquí con Ace One y recordemos que en las redes pueden opinar a ver de este partido y también ver las redes de Ace One que están muy buenas y ver las redes de Frostfire que hoy Tokio Shiro subió un meme que tenía que medirse con Ace One así que vamos a ver si pueden matar o no al dragón los nichos y Tokio Shiro que en la apertura arrancó con los memes ahí no de lo que esperaba en las jornadas no se le cumplía nunca entonces los cortó los memes nunca otra vez volvió ahora entonces ahí con el meme vamos a ver entonces si esta vez las predicciones están más acertadas que los mantenga inclusive en la derrota ¿no? si bueno bueno hizo perdí no le importa jugaba contra Católica venía 4-0 Católica yo estaba 1-3 no le importa tiraba meme de vamos a ganar la Católica después perdía pero por lo menos lo intentaba la intención estaba la intención estaba es que es eso ¿no? cuando uno no puede estar solamente en los buenos momentos porque si no desde arriba cualquiera vamos a ver entonces aquí esa partida que hicimos un Ace One que mantiene casi todos sus jugadores con los que logró el ascenso cambios en el carril central el master host el jugador boliviano que no va a estar siendo parte de este equipo veremos entonces que si Kersey va a estar ahí entonces el suplente que era ocupando su rol decíamos ¿no? este es Juan un equipo que realmente mostró buenas cosas pero es que falta un poquito este partido va a estar bueno porque Frostfire tiene muy buen early y Ace One tiene muy buen late vamos a ver que pasa ahí en el medio y a los dos les gustan las peleas a mi también sobre todo la de combate space vamos a ver entonces aquí le va a donar entel hashtag para opinar volvemos después de esta pausa y vamos a ver que pasa aquí en la su...